Hola amigos, seguimos aprendiendo sobre cómo podemos describir y comparar la altura de dos objetos o más. Acuérdense amigos, la altura es la medida de la base de un objeto hacia arriba. Hay que recordar que hay cosas que son más bajas que otras. Por ejemplo, esta línea morada es más alta que las otras. Y estas dos aquí en el centro son igual de altas, igual de altas. Amigos, hoy vamos a aprender sobre la altura, pero vamos a enfocarnos más en cómo medimos a una persona. Miren a esta niña, la están midiendo y luego a la otra también. Measure es la palabra, medir. El acto de medir es measure en inglés. Ella las está midiendo. Y al medirlas, las niñas pueden saber qué tan altas son. Porque todos nosotros somos de diferentes estaturas. Todos nosotros medimos diferente. Entonces, hoy quiero que ustedes se enfoquen más que todo en la altura de sus mamis. Aquí dice, mi mamá es más alta que un... My mom is taller than a... Entonces, quiero que ustedes piensen. Tu mami, piensa en tu mami. Tu mami es más alta que ti, ¿verdad? Más alta que tú. Entonces, quiero que pienses ahora, ¿qué otros objetos hay en tu casa? ¿Qué otras cosas? ¿O qué otras personas? Puede ser hasta... Puedes cambiarlo y hablar de otra persona en tu casa. Mi mamá es más alta. Yo escribí que un... Pero no puede... Puedes escribir lo que quieras. Piensa en tu mami. Y, obviamente, tenemos que dibujar. Porque acuérdense, cuando escribimos cualquier cosa, nuestros dibujos, nuestras ilustraciones, tienen que conceder con nuestras palabras. Entonces, como yo voy a escribir mi mamá es más alta que un... Mi mamá es más alta que un perro. Un perro. Entonces, aquí yo voy a escribir perro. Pa, pe, pi, po, pu, pe, ro. Es una R fuerte. Entonces, es la doble R. Perro. Punto. Mi mamá es más alta que un perro. Entonces, adivinen qué voy a dibujar. A mi mamá y a un perro. Primero vamos a dibujar al perrito. Uf, uf. Lo voy a hacer su naricita. Uf. Sus ojitos. Pero acuérdense, cuando ustedes usen su imaginación, quiero que piensen en otra cosa. No tienen que pensar en un perro. No usen lo mismo que yo usé. Y ahora voy a dibujar a mi mami porque este perro va a ser así de alto. Y sus patitas. Me hice muy cerca las letras, pero bueno. Y su colita. Y mi mami es más alta. Más alta. Entonces, voy a dibujar a mi mamá. Voy a hacer un triángulo para su vestido. Y le voy a hacer su carita. Y sus ojitos. Y mírenla. Es más alta. Entonces, es importante que cuando dibujen a su mami, ella sea más alta que el otro objeto o la otra persona o el otro animal que ustedes estén dibujando. Porque cuando comparamos dos cosas, tenemos que asegurarnos que cuando las dibujamos, que en realidad vayan con lo que escribimos. Y si yo digo que mi mamá es más alta que un perro, entonces, ¿qué tal si yo hago un perro grandote aquí bien alto? Pues no, eso no tiene nada que ver. Dije, mi mamá es más alta que un perro. Así es que miren a mi mamá. ¿Qué piensan, amigos? Si lo hice bien, vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que mi mamá es más alta que un perro? Miren esta línea. ¿Ustedes creen que ella sí es más alta? Sí, yo creo que sí lo hice bien. Ok, amigos. Quiero que vayan ahora ustedes y dibujen. Y díganme quién es alto y quién es bajo en el dibujo. Aquí voy a ponerle yo la etiqueta al perrito de que es más bajo. Y si terminan muy rápido y quieren hacer más comparaciones, pueden, bien pueden. Pueden escribir uno acerca... Escríbelo acerca de tu papi. Mi papá es más alto que un... O mi mamá es igual de alta que un... O mi mamá es igual de alta que un... Pueden hacer cualquier otra comparación que quieran. Diviértanse. Más bajo. Él es el más bajo. Y mi mamá es más alta que un perro. Bueno, después lo voy a pintar. Yo creo que... Bueno, voy a hacer su vestido rosadito. Y después voy a seguir pintando. Pero por ahora quiero que ustedes vayan, saquen un papel y pónganse a crear algo similar. ¿Ok? ¡Oh, no! No me va a funcionar hacerlo de esa manera. Ok, amigos. Diviértanse. Nos vemos pronto. Adiós.